Eh, tu mulatico, tu mulatico. Si tú la ves, cómo ella se pone. Tuve una foto, hay que matarla al corazón, yeah. Ay, no te voy a mentir, no. Yo no voy a ajustarme a mis sentimientos. Hasta yo lo siento. Mira que me gusta eres tú. Mira que me mata eres tú. La que me lo hace, digo, eres tú. La que me tiene, tú, eres tú. Vemo a mí. Oye que te venden, vemo a mí. Fanático a ti desde que te vi. Ay, es que nadie me lo hace como tú a mí. Entonces dime que tengo que hacer. Oye, si tú te dejas querer. Nadie me gusta eres tú. Uh, uh, uh. A mí la que me mata eres tú. La que me mata a mí. La que me lo hace rico eres tú. La que me tiene forma eres tú. La que me tiene forma eres tú. Es que yo te quiero pa' siempre a ti. Ay, yo no me confundo con un rato. Oh, qué rico cuando estamos solo tú y yo. Cuando le dices a ti que tú matas. Eso y yo. La que me mata eres tú. La que me mata a mí. La que me lo hace rico eres tú. La que me tiene forma eres tú. La que me tiene forma eres tú. La que me tiene forma eres tú. Venga, 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 coge que de aquí, que de aquí. Llegate, lleva por mí. Déjate. No te importa el comentario de la gente. Nosotros nos matamos súper rico. Nosotros nos matamos ricamente y va, 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 va. Ya coge, te salí, te salí. Te estamos dándote caos, caos, caos. Tengo arruinado por la coroja de ahí. No te tengo la certeza y ma' corazón. La que me mata eres tú. A mí la que me mata eres tú. La que me lo hace rico eres tú. La que me tiene forma eres tú. Oye, oye que ya es rico en el lancho otra vez. Oye que Chutita la canta otra vez. Como la tico de salir, bebé. Oye caminólo, caminó. A mí la que me mata eres tú, a mí la que me mata eres tú. La que me lo hace rico eres tú, la que me tiene como eres tú. Oye, y el culpable no fui yo, el culpable fue la bella. Seguimos matando tití, pero bondecencia, oye, y ya tú nos conoces. Seguimos matando tití, pero bondecencia, oye, y ya tú nos conoces. Seguimos matando tití, pero bondecencia, oye, y ya tú nos conoces. Y yo mismo me grabo las voces.